¡Hola! ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo seguimiento a www.poker10.com Nos encontramos en La Toja, nos encontramos en el casino de La Toja, en el fantástico casino de La Toja para disputar la décima etapa de la Liga Póker 10 La Toja. Ya se está acabando, queda esta y otras dos más y ya se termina. La clasificación general la encabeza en estos momentos Luis Ángel Rey, seguido de César Melio y de Juan Daniel Prieto. Recuerden que el ganador se llevará un paquete valorado 1.500 euros para la próxima etapa del Estrellas Póker Tour. Luchen por él porque puede ser fantástico.